Os voy a presentar el modelo Branda de la colección Móviles de Mephisto. Se caracteriza por las plantillas extraíbles. Todo lo que identificamos dentro de la marca Móviles lleva plantilla extraíble. Y las plantillas extraíbles de Móviles llevan dos materiales. En la zona del medio pie hacia delante, en la zona posterior del pie, una pequeña almohadilla de látex. Y en la zona trasera, más estable, más rígida, más compacta, una zona con el corcho natural. Puedes ver que lleva dos materiales. La plantilla entera va forrada de piel y acolchada entre medio. Puedes apreciarlo ahí. El zapato en sí es este. Es un zapato con una suela de caucho light. Caucho ligero. Un forro de piel. Y un material técnico de última generación que se llama stretch. Es un material elástico, como puedes ver aquí, elástico, indeformable. Quiero decir que vuelve al sitio. O sea, adapta la forma del pie. Cualquier malformación que tengas o cualquier... El dedo puede estar montado o cualquier imperfección que puedas tener en el pie. Se adapta a ella y vuelve al sitio. Siempre vuelve al sitio. Es un material totalmente transpirable. No es piel. Es un material sintético, pero es totalmente transpirable. El cierre es un cierre de velcros con un broche elegante. Y la piel es una piel de nobuco, en color gris. Este mismo modelo te lo presentamos en color negro. Modelo branda, color negro, pertenece a la colección Mephisto Mobils. Todos los zapatos Mephisto Mobils llevan las plantillas extraíbles. Con un doble material. Un material en la parte anterior del pie con espuma de látex. Y en la parte posterior con corcho natural. Reforzado en la plantilla con una pequeña espuma, una pequeña amortiguación. Y forrado de piel. Las plantillas de Mobils están pensadas para la gente que lleva plantillas propias. Puede utilizar la plantilla del calzado o su misma plantilla. El modelo branda de Mobils de Mephisto está confeccionado con un material que se llama stretch. Material elástico e indeformable. Se adapta a la anatomía del pino. Cualquier perfección que tengas en la zona del pie, te la corrige. Te la adapta. La suela es una suela de caucho 100%. Con una altura de talón. Ideada para una buena proyección y una posición correcta de la espalda. Con un detalle de broche en el lateral derecho. Para más información visite nuestra tienda dinozapatos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!